Si os digo la verdad, no estaba segura de si hacer este vídeo o no, porque hoy en día te metes en cualquier red social y te encuentras miles de vídeos de chicas hablando de la energía femenina, y me parece genial, me parece que es un tema muy bonito, pero también me parece que últimamente se está como sacando de contexto, aunque es verdad que hay personas que hablan de este tema y dan información de muchísimo valor. Pero por otra parte, creo que en este canal, en el que hablamos de cómo ser nuestra mejor versión, nuestra versión más elegante, más inteligente, más exitosa y más todo lo que queramos, este tema no puede faltar, el de la energía femenina. Pero quiero que sepáis que en este vídeo no vamos a hablar de cómo utilizar nuestra energía femenina para atraer a un hombre masculino, porque sinceramente no me apetece hablar de eso, simplemente quiero tener una charla de chicas con vosotras, en la que os voy a contar las cosas que a mí personalmente me hacen conectar con mi energía femenina. Yo, de siempre, de toda la vida, he sido una persona con mucha, mucha, mucha energía femenina, lo que pasa que este término se ha empezado a utilizar en los últimos años y yo ni siquiera era consciente de eso, pero analizando un poco mi vida, mi forma de ser y mi forma de actuar, me he dado cuenta de que yo siempre he sido una persona con energía femenina y muy femenina en general. Hace poco estaba con un amigo, que por cierto es un amigo que muchas de vosotras conocéis, porque también trabaja en el mundo de las redes sociales, y estábamos hablando de cómo podemos hacer para mejorar nuestro trabajo, para tener más éxito, para conseguir mejores resultados, estábamos hablando un poco pues de este mundo de YouTube y demás, y me estaba ayudando, porque él tiene muchísimos más resultados que yo, me estaba ayudando a mejorar mis habilidades en las redes sociales y demás. Y me dijo algo como, es que Marta, tú tienes muchísimos objetivos, sabes muy bien lo que quieres y trabajas mucho, pero tienes tanta energía femenina, eres tan tranquila, que eso para tu vida personal como mujer está genial, y hay muchísima gente que le gustaría tener esa cualidad de esa forma tan natural y tan innata, pero a la hora de trabajar, a la hora de emprender, que es lo que hacemos él y yo, no puedes quedarte en esa energía, no puedes quedarte únicamente en esa energía. Y es totalmente cierto, chicas, ya sabéis que yo siempre hablo de ponerse objetivos, pero es cierto que a mí es algo que me supone muchísimo esfuerzo, no porque sea vaga, ¿vale? Pero es más que nada porque mi naturaleza, de forma natural, es fluir. Yo no soy capaz de verdad de ajustarme de forma súper estricta a una rutina, porque eso, y ya lo he experimentado en mi propia piel, me acaba produciendo ansiedad, me acaba produciendo mucha tristeza, mucha angustia, mucho estrés, y no me gusta nada. Entonces, quizás consigo menos resultados en algunas áreas de mi vida y tenga que trabajar esa parte y encontrar más equilibrio en esa parte de mi vida. Pero por otra parte, creo que cuento con una gran ventaja al tener como esta energía femenina, o como queráis llamarlo, tan desarrollada. Hay veces que podemos tener mucha energía femenina, pero por situaciones de la vida que no podemos controlar, no nos queda más remedio que estar en nuestra energía masculina. Y aquí es donde entra también un poco el tema de las relaciones, que no quería yo hablar de hombres, no quería yo centrar este vídeo en los hombres y no lo vamos a hacer, pero es cierto que muchas veces para poder estar al 100% o al 90% en nuestra energía femenina necesitamos que nuestra pareja, que la persona que está a nuestro lado, esté en su energía masculina. Esto es totalmente cierto, os digo de verdad. Yo en mi antigua relación de pareja me di cuenta de que el problema era que él era el que estaba en su energía femenina. Y yo, por lo tanto, tenía que balancear la relación de alguna forma inconscientemente, era poniéndome yo en la energía masculina. Y eso al final, habrá personas a las que les funcione por su forma de ser, por lo que están buscando en una relación, pero a mí y a la mayoría de mujeres esto les acaba drenando muchísimo. Es importante tener en cuenta, chicas, que una cosa es ser femenina y otra cosa es estar en tu energía femenina. Puedes ser femenina en el sentido de que puedes ser muy fina a la hora de hablar, puedes vestir de rosita, puedes llevar tus joyas, tus tacones, tu maquillaje, pero luego estar constantemente en tu energía masculina, por lo que os comento, de situaciones que te pone la vida o simplemente porque tú ya te has acostumbrado a seguir ese patrón por tu pasado, por cosas que te han pasado anteriormente y no te estás dando ni cuenta. Y por otra parte, también puedes estar en tu energía femenina y luego no ser tan femenina, no ser una mujer tan femenina exteriormente. Esto es muchísimo más fácil de trabajar porque simplemente se trata de trabajar aspectos más superficiales y no cuesta tanto. Como puede ser, por ejemplo, cambiar un poco tu forma de vestir, como puede ser empezar a maquillarte si es que no lo haces, como puede ser cambiar tu forma de relacionarte con las personas y de hablar a las demás personas, etc. De pequeña, a mí me ocurría que la gente a veces me ha hecho sentir como vergüenza o me ha intentado como ridiculizar y no solo de pequeña, también de adolescente por ser este tipo de niña, por ser este tipo de niña tan femenina a la que le encanta el rosa, a la que le encantan los taconcitos, las coronas, las princesas y todo lo que tiene que ver con lo que socialmente y culturalmente se asocia a la mujer, a lo femenino, al estereotipo femenino. Y sinceramente estoy muy contenta de que en los últimos años se esté dando la vuelta a todo esto, pero creo que todavía queda un poco de ese, no sé por qué, como ese rencor o ese despreciar a una mujer por querer ser femenina y por querer ser una mujer y lo que se ha considerado una mujer femenina de toda la vida. Incluso hay mujeres que desprecian a otras mujeres por ser así, tan así de pequeña que incluso hasta se veía en mi forma de caminar y se sigue viendo porque muchas veces me lo dicen, que camino de una forma como demasiado estilizada en mi opinión, pero las personas utilizaban otras palabras y de hecho yo recuerdo que cuando era pequeña una niña que no era mi amiga pero era amiga de unos amigos o algo así, me dijo que por qué caminaba como una simplemente porque tiendo a mover las caderas cuando camino y es algo que hago sin darme cuenta de verdad, pero esa otra niña era todo lo contrario a mí, era una niña pues súper masculina, le encantaba jugar al fútbol y hacer todas las cosas que se consideran típicamente masculinas. Ese tipo de niñas y también otros niños en muchas ocasiones me han hecho sentir mal y me han hecho sentir vergüenza por ser femenina, por ser mi yo más natural y más auténtico que es un yo muy femenino. Creo que no se trata de buscar culpables, creo que esto viene ya por un tema social, por un tema de quizás un poco de machismo, pero aquí mi objetivo es animaros a que si os habéis sentido avergonzadas en algún momento por gustaros todas estas cosas y ser este tipo de persona, es hora de encarnar esa versión de vosotras porque si de pequeñas erais así, si era algo que os salía natural es probablemente porque esa es vuestra autenticidad, esa es vuestra esencia, vuestra naturaleza, el ser súper femeninas y es algo precioso y no tenéis que dejar que os hagan sentir vergüenza por ello. Las cosas que yo os voy a comentar aquí son cosas que a mí me hacen verme femenina, me hacen sentir femenina y que por lo tanto me facilitan todavía más el conectar con esta energía. Lo primero que me ayuda a sentirme más femenina y a conectar más con esta energía es pintar. Básicamente porque pintar directamente está relacionado con la creatividad. Esto es algo que despierta mi creatividad porque la gente que me conoce sabe que yo tengo un lado artístico muy importante. Todos los niños, si os dais cuenta, todos los niños o casi todos pintan. A los niños les gusta pintar y no están pendientes de si les ha salido bien, si les ha salido mal, si se salen de los márgenes, nada. Esto les ayuda a expresarse en un papel. ¿Y por qué saco lo de los niños? Porque al final todos y todas, en este caso todas, tenemos una niña en nuestro interior, todas tenemos esa niña que desgraciadamente en muchos casos esa niña está herida, esa niña no está feliz muchas veces. Y una forma de conectar con ella es volviendo a hacer las cosas que hacía cuando era pequeña. Yo creo que esto es algo tan sencillo, el hecho de pintar, porque no hay que pintar bien para pintar. Otra cosa que me ayuda mucho a mí a conectar con esta energía y a sentirme femenina y también sensual de vez en cuando es literalmente no hacer nada. Que no os engañen, no sois vagas por querer descansar, no sois vagas por tomaros un ratito libre al día o tomaros incluso un día entero libre sin hacer absolutamente nada. Porque las personas, sobre todo si sois personas creativas, las personas necesitamos ese espacio, necesitamos ese tiempo para no utilizar nuestra cabeza, para simplemente estar en nuestro cuerpo. Y esto sobre todo las mujeres. Las personas en general, porque todos tenemos energía masculina y energía femenina y todos necesitamos ese equilibrio, equilibrio, pero las mujeres creo que aún más. Así que yo todos los días después de comer me tumbo y no con el objetivo de dormirme. Si me duermo pues genial, que normalmente me duermo. Si no me duermo no pasa nada, pero es importante descansar y es importante no hacer nada y aprender a no sentirte mal por no hacer nada. Porque ese es el problema muchas veces que a mí me pasa incluso. Que es que me siento culpable porque estoy tumbada sin hacer nada y pienso estoy perdiendo el tiempo, podría estar haciendo esto, podría estar haciendo lo otro. No, o sea, deja de tratarte así. Necesitas descansar, es bueno para ti y te lo mereces. Otra cosa es maquillarme. Maquillarme me hace sentir tan bien, de verdad. No solo por cómo me veo maquillada, que me veo pues obviamente muchísimo mejor, muchísimo más guapa y por lo tanto me siento con mucha más confianza en mí misma, sino también el proceso de maquillarme a mí me encanta. El otro día mi hermana se estaba quejando porque decía que a ella no le gusta maquillarse, que le da mucha pereza, aunque luego se ve bien y se siente bien, cuando se está maquillando es lo más aburrido. Y sinceramente no lo entiendo porque a mí me encanta. O sea, para mí es un momento para honrar mi belleza, para resaltarla y sinceramente creo que es una de las cosas que más femeninas nos pueden hacer. Lo siguiente es que aparte de llevar maquillaje, es llevar otras cosas, como por ejemplo ponerme tacones. Últimamente también llevar joyas delicadas, porque a mí las joyas me encantan, pero me he dado cuenta de que las que me hacen sentir más femenina, más sensual, más fina, son las joyas más finitas, más delicadas. El otro día mis amigas me regalaron esta preciosidad de Swarovski. Mirad qué bonita es. Este tipo de joyas me hacen sentir mucho más femeninas, aunque de vez en cuando pues me sigo poniendo joyas más grandes y más voluminosas, porque me encanta la moda. Y por supuesto en cuanto a la ropa, ponerme prendas que me hagan sentir sexy. Si estás teniendo un día en el que te sientes pues con más ansiedad, con más estrés, como más masculinizada, por decirlo de alguna forma, te puede ayudar mucho la ropa que te pones. Al final la ropa es una forma de expresión y el ponerte algo rosa o el ponerte algo así, como con este escote, con un escote bardot que muestre esta parte de aquí que es súper sensual, o algo que marque tu cintura, lo que hemos dicho antes, unos tacones. Algo así te puede ayudar muchísimo y a mí es que de verdad yo cuando me pongo este tipo de cosas me siento mi yo más yo, de verdad. Ya sabéis y yo lo digo muchísimo que escribo un diario y que es algo súper importante y súper necesario. Al final esto te ayuda a conectar contigo, te ayuda a escuchar a tu intuición, tus emociones. Entonces es obvio que vas a conectar con esa parte más femenina de ti. Pero ya no solo escribir un diario o escribir gratitud, que esto es también súper importante, sino también escribir a los demás, escribir cartas a los demás. Yo me he dado cuenta de que esto es algo que me ayuda muchísimo a conectar con esa parte más tierna, más amorosa de mi ser. Incluso si al final no vas a entregar esa carta a esa persona porque te da un poquito de vergüenza, aunque yo te animo, de verdad. Últimamente yo no reprimo nada, todo lo que siento lo digo y me da igual porque a mí antes me daba mucho miedo el rechazo y que las personas no sean recíprocas con lo que yo siento, pero últimamente me da tan igual, de verdad. Lo hago porque lo siento y ya está. Y lo hago sin esperar nada a cambio. Y creo que eso también te ayuda a estar más en tu energía femenina, porque estás actuando desde el amor, no desde el miedo. Y cuando actúas desde el amor, actúas desde el corazón y no hay nada mejor que eso, no hay nada que te haga sentir más en paz que eso. Entonces te recomiendo que escribas cartas a tus seres queridos. Esto seguro que os encanta porque esto nos gusta a prácticamente todo el mundo y es comer. Comer cosas ricas, comer cosas que te gusten, comer bien. Es algo que automáticamente te conecta con el placer. Comer es uno de los mejores placeres de la vida, en mi opinión. Y es algo que muchas veces damos por hecho y no nos damos cuenta de que hay personas que no tienen ese privilegio. Entonces cuando te das cuenta de esto y cuando lo disfrutas de verdad, disfrutas de la comida, sales a comer a restaurantes o te preparas algo rico en tu casa, en vez de ir y hacerlo de forma automática y comer por comer, empieza a saborear la comida, empieza a disfrutar, a ser consciente de los aromas, de los diferentes sabores, también de las bebidas, de todas las cosas, todas las sensaciones físicas que te produce el comer, que son tan agradables. De verdad, esto es algo súper importante. Al final una parte muy importante de la energía femenina es el placer. Y en mi opinión no hay mejor placer que comer. Otra cosa que os va a venir genial para esto, por lo menos a mí me ayuda muchísimo, es estar con otras mujeres, pasar tiempo con otras mujeres. Esto para mí es algo también bastante fácil porque en mi familia somos casi todo mujeres. Yo vivo con mi madre y con mi hermana, paso mucho tiempo con mi abuela, tengo muchas amigas, de hecho amigos en masculino tengo muy pocos. El compartir tanto tiempo, tanta energía, tanta atención con otras mujeres, siempre y cuando sean mujeres sanas, me refiero en el sentido de que no haya envidias, no haya dramas, no haya malos rollos. Creo que esto es súper beneficioso para tu energía femenina, así que te recomiendo que pases más tiempo con tus amigas, con tu familia, si tienes más mujeres en tu familia, y que las cuides mucho. Que tengas detalles con ellas, que les hagas regalos de vez en cuando, que les preguntes qué tal están, que os apoyéis las unas a las otras. No hay nada más bonito que eso. Y de hecho, una de las cosas que más feliz me hacen a mí es tener esta comunidad de YouTube y de Instagram con vosotras, porque me ayuda a conectar con muchísimas mujeres, con mujeres de otros países, y siempre hay comentarios tan bonitos, tan buena vibra. A veces veo cómo os ayudáis las unas a las otras en los comentarios, cómo os apoyáis, y eso a mí me encanta. Otra cosita que me ayuda muchísimo es la decoración. La estética es algo súper importante para mí, es algo que me ayuda muchísimo a conectar con mi feminidad, y de vez en cuando redecorar mi entorno. Ahora, por ejemplo, que voy a tener una mudanza, me hace muchísima ilusión volver a decorar y empezar de cero. Una casa, todos los detalles, tener en cuenta las diferentes cosas, porque esto también forma parte de la creatividad, y me ayuda a expresarme de una forma distinta. A mí me encanta la música, y yo puedo escuchar todo tipo de música, de verdad. Yo puedo escuchar rock, yo puedo escuchar reggaetón, yo puedo escuchar pop, yo puedo escuchar de todo. Pero algo que necesitas escuchar, o por lo menos que yo necesito escuchar para conectar con esta energía, es música relajante. Poner música relajante en casa. Últimamente pongo muchísimo jazz, porque además me hace sentir como más elegante. Pero también puede ser música clásica, que es una maravilla de verdad. También puede ser simplemente música tipo para meditar, música tibetana. Por último, por supuesto, dos cosas que me ayudan bastante, y que hago muy a menudo, es hacer yoga y meditar. Estas dos cosas automáticamente te van a ayudar a estar en tu cuerpo y no en tu mente. Al principio es muy complicado, sobre todo el tema de la meditación, y os digo, de verdad, yo todavía no soy disciplinada en esta área de mi vida, porque me cuesta muchísimo. Me cuesta muchísimo meditar, y me cuesta muchísimo no engancharme con mis pensamientos. Pero aún así soy constante y yo lo sigo intentando. Y cuando lo hago bien, cuando por fin consigo relajarme, y con el yoga me pasa igual, cuando por fin consigo estar presente en mi cuerpo. Chicas, de verdad, lo que se siente, la paz que se siente, la fluidez que sientes es de otro mundo. Así que nada, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, que os haya servido, que os haya entretenido, que os haya inspirado. Y si así ha sido, por favor, no olvidéis darle like y suscribiros a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso. ¡Gracias!